Mi nombre es Simón Rodríguez, nací en Caracas el 28 de octubre de 1765. Yo fui un niño abandonado y tuve una gran lista de nombre de fila, Simón Narcio de Jesús, de lo que se deduce en mi fecha de nacimiento. Tuve por padre un clérigo llamado Carreño, de apellido Don Simón, por un tiempo porque después se le cambió al de Rodríguez. Yo no fui un hijo único, tuve un hermano llamado Cayetano, que fue el mejor músico de Venezuela. Amonante fue mi primer biógrafo, yo creo que inspirado en la técnica de Andrés Bello. Alguien conocí a Santiago de Chile, en Chile como se dice. Y bueno, él y yo fuimos vecinos en Caracas, porque vivíamos en el mismo callejón de las Mercedes, frente a la iglesia con el mismo nombre. Gracias.